En primer lugar, como siempre, agradecer a Visión por Cabral Garrobo, que como cada año me permita la oportunidad de entrar en vuestros hogares para felicitaros la Navidad. Una Navidad que este año, igual que todo el 2020, va a ser un poco atípica. Todos somos conscientes de la dureza de este año, de lo extraño que ha sido todo este año 2020 y de las dificultades que ha supuesto para el conjunto de la ciudadanía. Pero sobre todo, no solo estas dificultades sociales y económicas que hemos vivido, sino también tener que lamentar la pérdida de personas y seres queridos en todo nuestro país, que día tras día, durante todos estos meses, desde el mes de marzo que se inició esta dura pandemia, ha ido incrementando el número de víctimas que el coronavirus se ha llevado en nuestro país. Para todos ellos, desde el Ayuntamiento de Algarrobo y como alcalde del municipio de Algarrobo, quiero trasladar mis condolencias y mi más sincero pésame y todo mi apoyo, como digo, para todos esos familiares y amigos de todas esas personas. Como he dicho, ha sido un año duro y difícil, difícil siempre para las empresas, para los autónomos, para todas aquellas personas que viven y que su actividad económica se fundamenta en las relaciones sociales que tan importantes son en nuestra vida cotidiana y que en un país como el nuestro, en una comunidad autónoma como Andalucía o en un municipio como Algarrobo, pues son siempre tan importantes y, como digo, basan nuestra vida cotidiana. Todas estas empresas, todos estos empresarios y, como digo, autónomos, comercios y demás, han tenido que lidiar con una dura batalla, como hemos dicho antes, que ha sido, veces, la obligación de tener que cerrar por el cierre y por la paralización de la actividad social que ha supuesto, como he dicho, las medidas que se han tenido que implementar para poder doblegar esa famosa curva y el avance y los efectos del coronavirus. Como digo, es una situación para ello difícil, que también se suma a la dificultad que han tenido que vivir nuestros mayores, personas que en la mayoría de los casos se han tenido que ver solas durante este tiempo, que no han podido recibir la visita, la ayuda, el cariño de sus familiares directos y también dura para nuestra infancia, que han tenido también que sufrir y padecer estos encierros durante tantísimos meses, durante tantísimo tiempo y que, bueno, al final y al fin y al cabo han demostrado su coraje, su valor y su entereza, siendo uno de los colectivos que mejor han soportado, como digo, todas las consecuencias de esta pandemia. Pero, como no, aparte de todos estos daños colaterales que estamos sufriendo y que demuestran lo duro que ha sido este año, creo que también es un momento para destacar, felicitar y hacer un reconocimiento público también a todos aquellos que han velado por la seguridad y por la sanidad y la salud de todos los ciudadanos y en especial de los algarrobeños y las algarrobeñas. Creo que es el momento, como digo, de alabar el esfuerzo, la dedicación, y la calidad tanto humana como profesional de nuestros sanitarios, tanto de los hospitales como de nuestro propio centro de salud, que han estado pendientes y luchando día a día porque esa pandemia no avance y te haga los menos estragos posibles en nuestro municipio. También, como no, las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, en especial a nuestra policía local, a nuestra protección civil, que también se han desvivido por estar siempre al pie del cañón, ayudar y socorrer a nuestros vecinos en todo aquello que les ha hecho falta, en estados pendientes de nuestros mayores, visitándolos continuamente para comprobar que se encontraban bien, para poder socorrerles y ayudarles en aquellas actividades cotidianas, como realizar la compra, comprar medicamentos y otra serie de elementos necesarios en la vida cotidiana y que no podían realizar por no poder salir y por también evitar que lo hiciesen y protegerlos de ese contacto, de esa posible infección o llegar a ser positivos en este coronavirus. Y, aparte de ellos, también creo que hay que hacer una mención especial a todos aquellos comercios de primera necesidad que también se han desvivido por estar ahí y por estar cubriendo esa necesidad tan básica y que podamos cubrir, como he dicho, todos esos elementos necesarios para nuestra vida cotidiana y, como digo, han hecho un esfuerzo por adaptarse a esa situación, por llevar esas compras directamente a las familias para evitar que tengan que desplazarse y, como digo, un esfuerzo igual que el del resto de colectivos destinado sobre todo a ayudarnos a todas las familias y a todas las personas, ciudadanos y ciudadanas de Algarrobo, que, como digo, creo que también necesitan de ese reconocimiento personal. Pero creo que dentro de ese ámbito, pues prácticamente en un municipio de Algarrobo, se ha demostrado ese espíritu solidario y esa capacidad de lucha en prácticamente todos los ámbitos, en nuestros agricultores, en cualquier otro nivel que, con su granito de arena, han creído que han podido apoyar o ayudar a nuestra ciudadanía. Y, como digo, creo que es de justicia y así quiero dejar constancia de ese reconocimiento público y sincero hacia todos ellos, o es por todo ese esfuerzo que ha supuesto durante todos estos meses. Pero no solo ha sido una situación difícil para todo lo que hemos nombrado el propio ayuntamiento, también ha tenido que hacer frente a una situación complicada. Primero, como creo que a todos nos ha ocurrido a todos los ciudadanos y ciudadanas, y creo que al conjunto de las administraciones públicas, pues esta pandemia nos ha pillado un poco de nuevas, con un desconocimiento importante, y hemos tenido que ir actuando sobre la marcha, intentando siempre poner por encima de todo el bienestar, la seguridad, la salud y la sanidad de nuestros ciudadanos. Ha sido un año difícil, pues porque digo, a todos nos gusta, como he dicho antes, relacionarnos, vivir, compartir, y hemos tenido que tomar duras decisiones, como dejar de celebrar los eventos y festividades de nuestro municipio, que al fin y al cabo nos sirven, como he dicho, pues para relacionarnos, para compartir con nuestros vecinos, y vivir esos momentos de alegría que esperamos con ilusión cada año, y que para todos son tan importantes. Pero como he dicho, creemos que lo importante ahora mismo y lo fundamental es garantizar la seguridad y la sanidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas, y como he dicho, en base a todo eso, hemos tenido que ir adoptando medidas. Hemos tenido también que ir adaptándonos a todas las medidas sanitarias que se han ido imponiendo, y económicamente, evidentemente, también ha sido un reto difícil para el Ayuntamiento, pues porque han sido numerosas las acciones que hemos tenido que ir realizando, pues para garantizar en todo momento esa seguridad en cada una de las acciones que los vecinos y vecinas de Algarrobo tenéis que desarrollar en vuestro ámbito cotidiano, pues desde adaptar nuestras playas para poder disfrutar de ellas en el verano, y que nuestros pequeños pudiesen disfrutar también de sus vacaciones, y de alguna manera también que nuestro sector de la hostelería también pudiera tener algo de vida, pues hemos tenido que hacer ciertas inversiones para, como digo, garantizar esa seguridad, o en la propia relación nuestra del Ayuntamiento con la ciudadanía, de todos los trámites que hacemos, pues también adaptar todas nuestras instalaciones para que sean lugares y espacios seguros, pero sobre todo porque teníamos claro que uno de los principales objetivos o de las principales funciones de nuestro Ayuntamiento tenía que ser el de mantener activa su actividad cotidiana y creíamos que no podía estar paralizado mucho tiempo. Entonces, compaginar el que nuestro Ayuntamiento abrise sus puertas y pudiese atender a la ciudadanía con la mayor normalidad posible y en el mayor horario posible, pues como digo, también ha supuesto un esfuerzo de tener que adaptar y garantizar todas esas medidas de seguridad. Creo, por tanto, que este año que dejamos atrás, como digo, ha sido un año difícil en el que, aunque la actividad se ha visto mermada por ese cierre o esa paralización de la vida cotidiana y de la vida habitual que desarrollamos, como digo, aunque haya sido así, esperamos que este 2021 que entra sea un año esperanzador en el que, bueno, esa vacuna en la que todos tenemos puesta en nuestra expectativa vengan a devolvernos esa vieja normalidad que teníamos antes. Pero sabemos también que va a ser un año difícil, va a ser un año duro y en el que ya tenemos prácticamente asumido que casi, en cuanto a relación o a realización de eventos y festividades, vengan a ser prácticamente lo mismo que este año 2020. Tenemos que ser claros y tenemos que tener siempre la seguridad de que cuando retomemos esa vieja normalidad lo hagamos con todas las garantías posibles que den esa seguridad de que hemos superado esta difícil situación. Por eso también quiero aprovechar la oportunidad de pediros que en esta fiesta seamos lo más responsables posible. Todos queremos disfrutar de nuestras familias, de nuestros amigos y, como he dicho también ya en reiteradas ocasiones antes, nuestra vida, nuestro quehacer cotidiano se basa en las relaciones personales, en las muestras de cariño y sé que todos deseamos, como digo, vernos con nuestros familiares y con nuestros amigos. Pero debemos tener también el sentido común de saber que protegiéndolos a ellos nos protegemos todos y que quizás en estas navidades un poco atípicas tengamos que controlar esos encuentros, esas reuniones y, como digo, siempre hacerlo pensando en que, haciéndolo de manera responsable podemos garantizar no poder disfrutar de esos familiares durante mucho más tiempo. Como decimos, hemos dicho en esta convocatoria del cribado masivo, vida tenemos una y navidades tenemos muchas. Vamos a cuidar, como digo, las navidades que tenemos ahora, hagamos ese esfuerzo, ese sacrificio y vivámosla con la responsabilidad sin cometer ningún tipo de actos que puedan provocar que la pandemia tenga unos efectos negativos en nuestro municipio y que al final podamos todos cuidarnos y podamos, como he dicho, de una manera u otra protegernos unos a otros y garantizarnos que lleguemos a la vacuna, que podamos tener acceso a esa vacuna desde aquí también hacer el llamamiento de que en ese momento pues que tengamos la conciencia de que vacunándonos todos igualmente creamos esa protección y es como podemos salir de esta situación y volver a la normalidad. Y, como digo, que esperemos que cuando llegue este 2021 y llegue esa vacuna sea lo suficientemente efectiva y si actuamos responsablemente y acudimos a vacunarnos y lo hacemos de manera responsable, podamos salir cuanto antes de esta situación que nos permita económicamente superar esta crisis, ayudar, como he dicho antes, a los sectores económicos de nuestro municipio que, además de estar viviendo esta situación perjudicial para ellos, están haciendo un esfuerzo extraordinario por intentar pues que nuestra economía no decaiga y que nuestra sociedad y nuestro municipio siga avanzando y sobre todo, como he dicho, evitaremos así perder a esos seres queridos como tantos y tantos hemos ido dejando atrás durante estos meses. Así que, pues, como he dicho, desearos una feliz Navidad, volver a pediros responsabilidad y sentido común en la celebración de esta fiesta y todo mi cariño y mis mejores deseos para este nuevo año 2021 que entra, como he dicho antes, espero que pronto podamos volver a abrazarnos, a sentirnos y a vivir juntos todas nuestras celebraciones, eventos y fiestas que año tras año venimos viviendo y que todo esto se quede en una mera anécdota que recordemos, como digo, desde la salud y el bienestar que queremos recuperar. Muchísimas gracias y feliz año 2021.